Cumplimos 10 años de la Expo IVAD, si bien arrancamos en el 2012, la pandemia nos lo cortó, entonces hoy en el acto de inauguración les contaba cómo había empezado esto y que de pronto fue una chispa y ahora ya es un fuego que no se apaga y esa pasión que ellos le ponen a cada cosa que hace sigue estando, por eso hablo de fuego, ya no es chispa. Bueno, hablamos justamente de ellos, mencionabas que le ponen pasión, estamos hablando de los mismos estudiantes, ¿no? El centro de estudiantes que organiza y el resto que se suma. Sí, esta semana y la semana anterior vos veías chicos tirados en el suelo pintando del centro y que no son del centro, o chicos que pasaban y ya se quedaban también a colaborar, hemos estado hasta las 7 de la tarde y por ahí tenemos que correrlo, y eso creo que es contagioso, la pasión hace que se contagia y entre ellos se contagia. Entonces creo que, bueno, eso nos llena de orgullo porque todos quieren demostrar que pueden hacer algo y creo que es lo rico de esto. Bueno, ya hemos tenido la posibilidad de hacer un recorrido que estamos mostrando justamente estas imágenes. Vemos de que todas las asignaturas han estado trabajando, incluso hay proyectos muy interesantes como el de las empanadas, por ejemplo, donde hubo 4 o 5 asignaturas trabajando en eso. Así es, este año como proyecto transversal para el ciclo básico se trabajó, o sea, el objetivo no era hacer empanadas, sino jugar con las matemáticas, con las ciencias naturales y ver qué ingiere nuestro cuerpo, qué nutrientes tiene, entonces lo vincularon con química, con biología, con física, y después el proceso, entonces lo vincularon con informática y la elaboración, bueno, fue el broche de oro, pero en realidad era la excusa, la empanada para que ellos hicieran. Y la verdad que ha salido muy lindo, creo que se han quedado sin jazz, por lo que escuché. Bueno, en otras de las salas también estamos viendo que está la parte artística, bueno, hay de todo, inglés, todos han trabajado. Cada área elegía una película, porque como son 10 años de película, elegíamos una película, y cada área elige una película que fuera significativa para su área, entonces cuando vos entras al área de artística ves, ojos grandes se llama la película, y yo la miré a ver qué les estaban dando a los chicos, y bueno, cuenta la experiencia de una artista y cómo llega, y cómo sus pinturas eran referidas a ojos grandes, bueno, y hay todo un trasfondo, pero bueno, que eso lo trabajaron los chicos de artística, pero está muy bueno. Nosotros con las chicas de lengua e inglés trabajamos a Alicia en el País de las Maravillas, y era lengua en el País de las Maravillas, entonces cada elemento de Alicia era una excusa para trabajar nosotros. Por ejemplo, tenían que imaginarse un sombrero y a partir de eso hacer un cuento, y vos viste las producciones de sombreros que tienen. O, por ejemplo, en quinto año, con Sor Juana, que no es una autora muy fácil, ella hace una poesía que se llama En perseguirme mundo, ¿qué interesas? Entonces la reflexión era, para que ellos la sientan cercana a Sor Juana, ¿en qué te persigue el mundo a vos? ¿De qué te quejarías vos? Porque Sor Juana no le permitían el acceso al estudio. Las producciones que hicieron esos chicos, la verdad que uno dice, no me lo imaginé, y qué sé yo, de por qué me persigues, por qué tengo que tener tantos likes, por qué me persigues con mi apariencia, por qué pretendes que sea una cosa y soy otra, por qué no me aceptas como sos. Y la verdad que escuchar a un adolescente haciendo eso, nos deja ir pensando de qué estamos haciendo con ellos. Y, por ejemplo, lo de Ciencias Sociales, lo de El Ciclo Orientado, ellos eligieron un documental que se llama Besa el Suelo. Entonces, toda una reflexión sobre cómo cuidar el medio ambiente, que es un eje en nuestra escuela. Y la verdad que han salido producciones muy lindas. Yo los invito a que lo vengan a recorrer, porque la explicación y la pasión que le ponen los chicos cuando te acercas al stand, que quieren explicarte qué están haciendo. Y los de Sociales hicieron El Niño que Inventó el Viento. Y ese niño que lo inventó, si bien lo relacionaron con la creatividad, ser ingenioso para resolver un problema, también lo trasladaron a las emociones que nos atraviesan siempre. Y, por ejemplo, con primer año hicieron una producción de máscaras que tienen que ver con cómo me veo yo y cómo me muestro al mundo. Y la verdad que cuando ellos te dan la explicación de que tengo un animal sin boca, digo, ¿por qué un animal sin boca? Porque a mí me gusta este animal, pero soy tímido y no hablo, me dice. Entonces, la verdad que muy bien las reflexiones de los chicos. Bueno, y después encontrarnos con las producciones propias de la institución. Obviamente. Así como fuimos al stand de la Expo Agrotecnica, vinimos acá y trajimos toda la producción de trabajo con Yuyo, le digo yo. Y en realidad son obras de arte con ramas. Y bueno, la producción de siempre, el dulce de leche, la miel, las nueces, los plantines, los chacinados y los quesos, eso está. Así que si tienen ganas de probar algo rico, vengan. Bueno, la jornada se va a extender mañana jueves. ¿En qué horarios? Mañana arranca de 8 a 12. Y así como hoy tuvimos talleres de arte, mañana vamos a tener unas demostraciones de cocina. Habíamos invitado a un exalumno que es chef y nos va a enseñar a hacer unas galletas. Bueno, lo invitamos, nos dijo que sí, después le salió un imprevisto. Me dice, no voy a poder ir. Y después me llama, me dice, sí voy a ir, porque acomode todo, pero no le digas a Vero. Va a ser una sorpresa. Así que hasta sorpresa vamos a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!